¿Cómo iba yo a saber que en la gloria había un infierno? Tu saliva siendo miel, resultó que era veneno ¿Cómo iba yo a saber que tu amor era una trampa? ¿Cómo iba yo a querer a un cuerpo sin alma? Te aseguro a él, te decías también Que era dueño señor de tu cama y tu piel Te aseguro también, por amarte perdió igual que yo El amor me cegó, ingenuo a pensar Que solo era yo el que te hacía temblar Te aseguro que también se creció tu exclusividad ¿Cómo iba yo a saber que tu amor era una trampa? ¿Cómo iba yo a querer a un cuerpo sin alma? Te aseguro a él, te decías también Que era dueño señor de tu cama y tu piel Te aseguro también, por amarte perdió igual que yo Las llamadas que te hago todas las mañanas Preguntándote ¿Cómo estás? Son solo excusas Para oír tu voz El llamarte por Teléfono Teléfono Y tú me contestas Y tú me contestas Como una amiga Lo que en realidad Ya somos tú y yo Tal vez fueron cosas Del destino Pero todavía 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 Te extraño Todavía 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 Te amo Todavía Todavía Vives en mi pensamiento Todavía 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 Te recuerdo Todavía Me siento soñado Todavía Todavía Te amo Todavía 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 En mi corazón, tal que tú eres y siempre serás mi único amor El primero será de lo más inocente, el segundo será por si sientes calor Y antes de seguir contando, cuidaré de que estés bien y que tú sientas lo mismo que yo El tercero irá descubriendo tu pecho, con el cuarto notarás cuál es mi intención Ya después no podré detenerme, loco y medio de tanta pasión, te desnudaré botón por rebotón Botón por rebotón, desnudándote igual que una flor Dejaré a la vista la más exquisita figura que nunca existió Botón por rebotón, poco a poco en la habitación Se abrirán los caminos para estar contigo y hacer como nunca el amor Botón por rebotón Botón por rebotón Botón por rebotón Cuando quieras irte solo te pediré Que me dejes ayudarte A vestirte sin saber Es mi intención desnudarte otra vez Botón por rebotón, desnudándote igual que una flor Botón por rebotón Dejaré a la vista la más exquisita figura que nunca existió Botón por rebotón, poco a poco en la habitación Se abrirán los caminos para estar contigo y hacer como nunca el amor Botón por rebotón, botón por rebotón Gracias por ver el video.